Trabajo en la tarde, ya no tenía casa, entonces lo que tuve que venir es para aprender a mi hijo. ¿Eso fue en el 2000? ¿2008? Sí, 2008, 2008. ¿Usted vivía en el plan 5? No, yo vivía en el séptimo. En el séptimo, ok. Cuénteme, superar esa frustración de perder la casa, de perder todo, cuénteme cómo... Imagínese, y después me vine para acá entonces a luchar por la casa de mi hija porque querían tumbarla. Y por eso uno ha dejado deteriorar sus casas por eso. Porque aquí uno piensa, no, que lo van a sacar, que no lo van a sacar, pero es que yo no me voy para un apartamento. No, estas casas, ya yo lucho por estas. Yo no me voy para un apartamento, en esta casa hay seis baños. Aceite y la azúcar. Ah, sí, trajo una azúcar. Todas las casas trajeron un aceite y una azúcar. Entonces en la caja del señor, porque eres un señor solo, no traía... Y si tú reclamas al consejo comunal... No hay consejo comunal, sí hay un consejo comunal, claro que hay. De hecho, la compañera estaba diciendo, acá arriba hay un consejo comunal acá de estos planes altos y hay otro consejo comunal de los planes bajos, que es donde estoy yo. Yo estoy abajo, me corresponde el consejo comunal del plan 1. ¿Y qué sucede? Es como si no existieran, porque ellos van y buscan en la caja del CLAS. Pero si tú le vas y le reclamas, porque a las cajas le falta algo, te dicen, haga un escrito, que eso lo vamos a llevar a tal sitio. Al Estado Mayor. Y ahí se queda. Sí, de nuevo base al Estado Mayor. ¿Se queda o no se queda, señora? Sí. O sea, no es que... Entonces de repente lo escuchan a uno y dicen, no, pues que ya está hablando mal. No, yo no estoy hablando mal, porque yo no estoy hablando aquí ni de un gobierno, ni de un partido, ni de otro. Yo lo que estoy hablando es de las necesidades nuestras. El problema con la caja del CLAS nos incumbe a todos por igual. La caja del CLAS resulta que porque estás pagando 15 bolívares y tú cuando vas a comprar un arroz te sale más caro, la gente dice, ay, pero si yo pagué 15 bolívares me vienen cuatro arroz. No, señores, le digo yo, si usted pagó 15 bolívares para que le vengan cuatro arroz, usted le tiene que venir cuatro arroz. Y punto. Porque eso fue lo que usted pagó. Yo pagué 15 bolívares porque el gobierno me quitó a mí la oportunidad de yo ir a las bodegas, de ir al supermercado y comprar lo que a mí me dé la gana, el precio que me dé la gana y la cantidad que me dé la gana.